Noche de paz De una doncella la voz celestial Duerme mi dulce Jesús Duerme mi dulce Jesús Duerme mi dulce Jesús Desde el pesebre del niño Jesús La tierra entera se llena de luz Porque ha nacido Jesús Entre canciones de amor Dime ¡Gracias! 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 Desde el pesebre del niño Jesús La tierra entera se llena de luz Porque ha nacido Jesús Entre canciones de amor